I'm not the best at anything, I'm not, I'm not gifted Metiéndole como cuenta capela, de la noche a la mañana todo campeón Soy el número uno que le traga, y no hay quien me pueda decir Que no me levanto dándole la gracia a Dios, y me apuesto dándole gracia a Dios De tanto jugar la puerta se rompió, después de todo tiempo el final se me dio Niño de la multis, sin firmar con multis, se va a ser multimillonario Yo no soy artista y yo soy visionario, les voy a hacer por los niños de barrio De todas las ropas que me regalan, hemos tenido que agrandar el armario Los cheques llevan a diario, hasta que chantamo' al estadio En el auto tú me broco y me levanté con ganas de hacer todavía más dinero Todos mis logros huelen a dinero, eso que a mí me la suda el dinero Me río de tu rapper favorito, haría lo que sea por el dinero El mejor en la cabina y en vivo como no quieres que te hable de dinero Otro millones por 20 canciones, ya hablo más Yo estoy grabado, cada show is sold out, tú suenas estrellado Venderme el cartado, venderte el carajo Las palmas en mi amandito, yeah, firmado de King of the K Ventiéndole como canto a capela, de la noche a la mañana todo cambió Soy el número a un ángel de cara, y no hay quien me pueda decir Que no me levanto dándole la gracia a Dios, y me acuerdo dándole gracia a Dios De tanto jugar la puerta se rompió, después de estos tiempos final se me dio Niño de la multi sin firmar con multi se va a ser multimillonario Yo no soy artista y yo soy visionario, la inspiración para los niños de barrio De todas las ropas que me regalan hemos tenido que al andar en el armario Los cheques llegan a diario, hasta que cantamos en estadio Venderme el autotunebro que hoy me levanté con ganas de hacer todavía más dinero Todos mis logros huelen a dinero, eso que a mí me la suda el dinero Me río de tu rapper favorito, haría lo que sea por el dinero El mejor en la cabina y en vivo como no quiere que te hable de dinero No hay quien doble como canto a capela, de la noche a la mañana todo cambió Soy el número a un ángel de cara, y no hay quien me pueda decir Que no me levanto dándole la gracia a Dios, y me acuerdo dándole gracia a Dios De tanto empujar la puerta se rompe, después de tanto tiempo al final se me dio Los niños en la multi sin firmar con multi se va a ser multimillonario Yo no soy artista y yo soy visionario, la inspiración para los niños de barrio De todas las ropas que me regalan hemos tenido que al andar en el armario Los cheques llegan a diario, hasta que cantamos en estadio Venderme el autotunebro que hoy me levanté con ganas de hacer todavía más dinero Todos mis logros huelen a dinero, eso que a mí me la suda el dinero Me río de tu rapper favorito, haría lo que sea por el dinero